doctora al baño, la cucho, no esta donde esta, ahi atrás, no me dejes no lo miren, no lo miren hola a todos gente como les va, bienvenidos a AnimusGut soy CholoLGI y hoy les traigo este clip cortito, ah no se cuanto va a durar estamos en LittleBigPlanet 2 con Saxel Assassin y con Top Guns y vamos a jugar Slender, si, como vieron bien Slender en LittleBigPlanet 2 un gusto veni Gonzalo que te quiero contar un secreto, veni toma la negro sali de aca bruto, dale pon el mapa asi jugamos asi que vamos a ver que tal esta Gonzalo me había dicho que estaba Slender en en LittleBigPlanet 2 y lo vamos a jugar falta Luakus que iba a grabar con nosotros es un verga nos necesitamos urbanos igualmente tenemos algunos planes con Slender vamos a seguir subiendo hay 2 Slender mas para subir y bueno voy a estar grabando con el asi que Topito todo bien? tanto tiempo? LittleBigPlanet 2 con Slender la mejor combinacion es como comerte una hamburguesa con papas fritas arre vos sos el rojo, yo soy el azul yo que color soy? el morado que color soy Topo? el rojo el rojo chupame la verga el vocabulario tarado chupame la verga igual pará no vayas por el bosque, tenes que seguir el camino es un jueguito de LittleBigPlanet pero como pueden ver la camara esta de arriba con X apagamos la linterna ahi hay una nota agarrala ahi esta cuando esta jugando? el 1, el 2, el 3 no podes correr no podras correr con una linterna sola ok, la linterna se le gasta la bateria me dijo Gonzalo es cierto no? si por que tu linterna alumbra mas que la mia? la tuya asegura que debe tener pilas de energizer si, energizer por aca me van a ver aca creo que no ad caminito de la escuela ¡Hola! Empezan todos a marchar, no sé con qué carajos... Sí, hace el valiente vos ahora. Ah, acá viene, a ver. Hay otra nota. Te miro, pero no tiene ojos. Siempre te miro. Siempre está mirando, pero no tiene ojos. Juntitos, ¿eh? Espalda con espalda. ¡Ojo, ojo! ¿Escuchaste? ¡No lo escucho! ¡Allá está, allá está! ¡Está pegando linterna! Allá está, allá está. ¿Ese es? ¡No, boludo! ¡Gonsalvo! Allá, por allá está. ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes! 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 ¿Pero dónde está? ¡No lo veo! ¡Chabón! ¡Allá está! Eh, no caí, boludo. No, en serio, no caí. ¡Más cerca, Gonzalo! ¡Vení acá! ¡Acá estoy, boludo! Ayúdame. Ayúdame, huevón. ¡Ay, huevón! ¡Mi madre! ¡Sí, te voy a gastar! ¡No te ayudame! Vamos a conseguir las 8 notas. ¿Iquerra o derecha? ¿Iquerra o derecha? Eh, izquierda, izquierda. Bueno, vamos a lo de derecha. Bueno, dale. ¡Dale, tarado! Ahí está. ¿Quién se realumbra más? ¿Loco? ¡No te sé! ¡Dale, dale, dale! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vení acá, Gonzalo! Ahí está. No me dejes. Aguanta, aguanta, despacito, 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 despacito. Con cuidado. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Puta madre, puta madre, puta madre! ¡Vení acá, Gonzalo! ¡Ahí vamos por el bosque! ¡No, pero que había una nota ahí! ¡Ya sí, boludo! ¿Pero cómo vamos a estar si nos está acosando el pedófilo de mierda este? ¿Qué estás acá? ¡Vamos, eh! ¡Depisito! Acá está, acá está otra chulotadito ahí. ¡Hijo de puta! ¿Qué es? A ver, vamos por otra nota, pues, ¿no? Bueno, volvemos, vamos a agarrar por la derecha. Vamos a volver al camino y agarramos por la derecha. Bien, acá. Ya sabemos que está por la izquierda. Dígame. Sí, pero si es como mi primer video, aparece cada rato. A ver... Tengo miedo. Sí, camino de vuelta. ¡Ahí hay una nota, acá! Agarrale. No, no es una nota. No, dale, sí. Sí. ¡Uff! Se te acabó la batería. No, no. Todavía tengo. Ahí hay una nota. Ahí hay una nota. Uy, aquí está nota, boludo. Estamos re cerca. Slenderman. Vamos por el cuarto. ¿Dónde vamos ahora? Hay que rodear el auto. Hay que rodear el auto. Al ave. Vendrá la linterna ¿Bónza? Que la tuya lupa acá! Estuve acá, estuve, estuve aquí, estuve aquí. centre vuelta, centre vuelta, centre vuelta, centre vuelta, centre vuelta. Por acá Bueno, vamos por la otra nota, ya sabemos que está por acá Ah, dale, dale, vamos por arriba Ay, Dios, Dios Lo llegamos a pasar y me... Pará Juntos Gonzalo, juntos Uy, será el directo Porque te ponen los nervios de punta No puede aparecer de vuelta acá Corto la chota Ahí está, boludo Ay, ¿a dónde? Ya, mirá, 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 acá atrás Ahí, ¿lo ves? Ese cosito que está... ¿Ese cosito blanco? No, no lo veo Ahí está, mirá ¡Ajá, mirá! Concha de su madre, eh ¡Es batería! Vamos, ya Vamos por el caminete ¡La concha de su madre! Me quedé sin batería, Gonzalo Bueno, maldita es que yo Acá, acá, mirá, por acá hay una nota ¡Ahí está! ¡La concha de su madre! ¿Dentro el baño? Sí Y mirá Sí, sí, sí Dale, vamos por arriba ¡Qué acusador de mierda! Una nota más, una nota más, por favor Bueno, vamos a arriesgarnos a agarrar la nota de arriba O algo, no sé A ver, por acá Camino de la escuela El Enderman me viene a buscar Es un pedofilo de mierda Ah, me quiere violar Vamos por arriba Qué conchudo, qué Y para cómo no hay baterías, tipo Para recoger cada batería ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes, no me dejes! Me trae con el árbol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Vení, vení, vení! Vení conmigo Vení, vení, girme acá ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Arregla la nota! ¡Bien! ¡No tiene cara! ¡Ay, allá está el punto! ¡No puedo pasar! Ahí viene, pasa por ahí Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba, dale Vení ¡Sí! 6 notas, nos faltan 2 nomás Ahí no se fue, vamos al baño Al baño hay que ir, bajemos 6 notas, 6 fucking notas ¡Uff! Ah, por acá hay una Acá está, me da ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ahí atrás! ¡No me dejes! 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 ¡No lo mires boludo! ¡No lo estaba mirando! ¡Yo qué sé para donde carajo mira el bichito de mierda este! ¡Es la lucecita! ¡Pff! ¡Y si no tengo linterna, papi! ¡Anda al baño, dale! ¡La concha de su madre! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Ay, ay, por favor! ¡Una nota nomás! Al baño tenés que ir, en el baño está la última, estoy seguro Vamos, Gonza, vamos, Gonza, vos podés ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Es el hijo de puta! ¡Dale la cuenta! ¡Fíjate por dónde está la nota! ¡Concha de su madre! ¡Dale! ¡Segí, seguí ando vueltas, seguí ando vueltas! ¡No tengas miedo! No tengo Leave me alone Está ahí, mirá Ahí, la estoy apuntando justo Y entro y me mata Es epic, 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 epic ¡BOLOVE! Toma, violador de mierda ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Épico, boludo, épico! ¿Por qué ganaste vos? Sí, porque yo fui el valiente, boludo ¿Valiente? Las pelotas ¡Buenos, que te den! ¡Gané yo primero! ¡Vamos, carajo! Yo soy el valiente ¡Ay, Dios mío, boludo, dejame de joder! Y encima después tengo dos Slender más para joder Pero los de Slender más para joder Pero los de Slender más para joder Bueno, esto fue todo por Slender de Elite Big Planet 2 Espero que les haya gustado Pudieron ver que más allá de que sea Elite Big Planet Es bastante jodido igual Dejen like y favorito como siempre Suscríbanse si este es el primer video que estás viendo Para muchísimo más Y gracias Gonza, gracias Topo por estar Por acompañarnos Aunque no estés Aunque no estés entre nosotros Y bueno, como siempre les dejo el video final Para que no se pierdan nada Y como les digo siempre también A seguir viciando Recomviene una JN113 Estudios que hizo un buen nivel ¿What the fuck? ¿Ah? ¡Los vemos! Es el Vargas Pero si ya vienes por ahí, boludo Entonces hay los baños Les da la alegrada Pues ya vienes por ahí ¡Ah! ¿En